Bueno chicos, les tengo un nuevo video Y se trata sobre el gran error Que hubo en estos juegos de Pokémon rojo, Pokémon amarillo Y Pokémon azul y verde Ya les muestro de que se trata En esta ciudad Al ir a El hotel Está el conocido error Que he descubierto Cuando Tenía 10 años Y es el PC Invisible Bueno chicos, eso es todo Así que nos vemos en un próximo video Adiós